¿Cuál ha sido la broma más pesada que has hecho, puta, que sí has hecho? Que se pueda decir. Claro, obviamente. Este. Escúchame. Había una reunión del niño de Emma. ¿Ya? Y yo, por joder, este, a cada rato le agarraba el... No sé si el pata habrá pensado qué, pero a un papá de familia, caletazo así, me la agarraba el poto. Y yo, ¿cómo qué? Y una borca me ve y me dice, qué chuchas es. Y es alucinante porque después dice, puta, sí, no, o sea... Qué rico hacer el chiste para ti, nada más. Claro, pero soy un imbécil. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte un ratito con nosotros, sea en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada o en lo que estés haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, querida comunidad, por siempre estar ahí. Gracias por los likes. Gracias por estar suscritos en Premium. Y ya le escucharon la voz. Y es que el invitado del día de hoy tenía demasiadas ganas de tenerlo aquí en el programa. Te voy a contar. Él es actor, él es conductor, él es productor. Arranca en el Colegio San Agustín, le encanta el fútbol y el fútbol lo lleva a jugar un campeonato en Chile. Pero es en el año 1999 donde empieza en el teatro la obra Garabato con botas. Al poco tiempo salta a la televisión, lo hemos visto en diferentes telenovelas como Torbellino, como Travesuras. Migra para México teniendo muchísimo éxito allá en tierra mexicana. ¡Órale! Protagonizando algunas telenovelas. Regresa a nuestro país, continúa como actor sin imaginar que iba a forjar una carrera como conductor que lo llevaría a ser uno de los conductores más importantes de nuestro país. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Fuerte las palmas para Jean Piero Díaz. ¡Papacito! Gracias por la presentación. ¡Oye! Gracias, Cri Cri. Gracias por la presentación, amigo. Amigo, qué lindo verte. ¿Cuántas mentiras en minutos? ¿Qué ves? Puta, vale. ¿En aire? ¿Ah? ¿Sin aire? ¿Un solo aire? ¿Qué tal ya? Bien, papacito. ¿Cómo estás? Después de tiempo. Creo que de las personas con las que más me río en mi vida ha sido contigo. Contigo y con el tarado Rodríguez Sánchez Patiño. Creo que... Bueno, y con el gordo, obviamente, pues, ¿no? Pero no, qué lindo poder verte después de mucho tiempo. Sí, después de mucho tiempo. Pero eres tú, eres... Yo creo que de las personas que por más que nos dejamos de ver un tiempo, nos volvemos a ver y nos volvemos a conectar. Y vuelven a salir esos amigos de toda la vida. Porque al final creo que pensamos igual en muchas cosas. Creo que coincidimos en muchas otras también. Y eso hace que la amistad, a pesar de que, pucha, por muchas cosas no nos veamos, siga siendo exactamente la misma. Pues, ¿no? Igual me pasa con Loli. O sea, que no nos vemos mucho. O no vemos casi nada. Pero cuando nos juntamos es como si no hubiera pasado el tiempo. Exacto. Y seguimos igual de estúpidos. Entonces, eso no cambia mucho. Eso es lo rico. Eso es lo rico de seguir creciendo, pero todavía seguir siendo niños. Sí, sí. Porque si no, la vida sería demasiado aburrida. Muy aburrida. Escúchame, papi. No, no. No hay nada más con esto. Se acabó. No tienes tallarines verdes, algo de este... Sopa a la criolla, ¿no tienes? Ahora, no entiendo. Sí. Me invitas. Sí. No me pagas por esto. No. Las alitas están frías. No, no. Están calentitas. Y encima pica como la... Pero es con amor, papi. Pero ¿por qué voy a...? Porque tengo que sufrir para contestar preguntas. Mi rey, ¿no? Es otra cosa. Es otro formato, papacito. Pero ¿cómo es ají? ¿Ah? No, no agarres esa. No huelas. Te vas a sugestionar. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esto... Te voy a explicar cómo es. Ya me dolió la cabeza. Me dolió ahí, me dolió la cabeza. Me dolió la cabeza. A ver, esta es la primera parte de los ajíes. Empieza suavecito. Le damos la bienvenida. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuáles son los más suaves? Son los primeros tres. Este, este y este. Ya. De ahí empiezan estos tres que ya se va calentando un poquito. Ya. Y estos son para no probar nunca más. Y estos dos son ya para... Nos vamos. Ya. Nos vamos para allá. Dos metros, más o menos. No, está cerquita, papi. Y ojo, te voy a decir. Tienes, si te pica un poquito, tienes agüita. Ya. Si te pica un poquito más, tienes gaseosita. Pero la gaseosa no hace con la burbuja que te pique más. No, papi, porque el dulce te baja. Pero si ya te pica muchísimo, muchísimo, te damos azúcar. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora, si estás en el top del picante, te puedo dar mi leche. No, caramba. Pero tenemos acá la leche. Pero la sirves, no del frasco. No. Ok, entonces, dadas las reglas puestas en la mesa, yo creo que podemos pasar a empezar con la entrevista. ¿Qué te parece? Ya. Vamos con la primera, esta de aquí. Agárrate tu alita. Ahí dale un mordijo. Yo, obviamente, muerdo contigo. ¿Con quién? Contigo, sí. Sufro también. Tú muerdes, yo hago la pregunta. ¿Qué manías tienes? Uy. Qué rico. Oye. Manías. Si planifico algo y me lo cambian, me cuesta mucho trabajo. Ah, sí. Me puedo poner, no me pongo de mal humor nunca, pero me puede sacar de mi estado natural de buen humor. Ah, sí. No. Oye, quedamos que a las seis nos encontramos en tal sitio, para ir a tal sitio. Y faltando media hora me dicen, oye, escúchame, ¿sabes qué? Cambio planes. Ya no vamos a ir a esto y vamos a ir a la casa, no sé, de mi mamá. Yo, ajá. Uy. Que ya estaba programado. Me cuesta mucho. Y es un tema hereditario. A mi viejo es así. Sí. A mi viejo tú le cambias el plan. Y de hecho, trato de mejorar porque lo veo en él. Claro. No es que no lo pueda ver. Claro, claro. Yo me veo reflejado en él. Y me cuesta mucho trabajo, pero como soy consciente, la peleo. Pero qué locura. Acabo de escupir un pedazo de alital. Pero escúchame, qué locura porque como tú dices, ¿no? Soy consciente porque lo veo, pero es muy difícil modificar los patrones. No, porque yo pienso que está tallado en piedra. Sí. Lo que pasa es que al hacerte consciente, puedes trabajarlo, pero en esencia no vas a cambiar. Vas a de alguna manera u otra. Vas a minimizar un poquito el resultado, ¿no? Aprender a manejarlo de repente. Escucharte. Sí. O sea, decir, aquí idiota me escucho. Claro, claro. Me estoy haciendo un problema innecesariamente. Pero claro, si yo quedo en la mañana en un orden de algo, me puedo no poner de mal humor, pero me siento incómodo. Claro. Entonces ya no termino siendo... Pero lo trabajo. Pero qué locura, ¿no? Qué difíciles a veces. Ahí hay muchas personas que no logran... Porque tomo bastante agua, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. No le está picando. No, no, no. Puta, ella es la primera. Pero qué bueno que tienes la posibilidad de poder ver. Hay mucha gente que no la tiene. Hay mucha gente que lamentablemente se encierra en el problema y no ve la solución o no ve la forma de llevarla. No, hay muchas cosas. Soy picón también. Yo soy picón. Como buen futbolista. Sí. Me cuesta. Me cuesta que no es picón, bien raro. Escúchame, además, es alucinante, pero yo lo veo en mi papá y lo veo en mi hijo. Mi hijo tiene siete años. ¿Ya? Y es lo más competitivo y picón. Y además está empezando en el tema del fútbol. Que son patrones. Sí. Son patrones. Repite que se expite. No es que eso va a parar en el camino. No, no, no. Mi hija no lo tiene. Mi hija, de hecho, se parece mucho más a mi esposa. O sea, pero el más chiquito, o sea, yo me veo y me avisa porque me veo chiquito. Renegando por las mismas cosas, por pásame la pelota, por qué no la sueltas, ¿no? Y no te pasa que cuando tienes esos episodios dices, ahora ya entiendo un poquito más a mi papá, ahora ya entiendo un poquito más. El tema es que yo me acuerdo que mi viejo me puteaba por ser picón cuando él era más picón que yo, o sea. Entonces, yo trato de, cuando veo algún tipo de cosas que no me gusta en el carácter de Mateo, este, se lo marcamos bonito. Claro. Pero para que sepa lidiar desde más chiquito con eso. Tal vez lo que no pasaba con nosotros es que era más un tema de, ay, pobrecito, está con sueño. Cualquier hueá que le pasó al niño, justificaba con sueño, ¿no? No, está con sueño. Se siente mal, se siente mal. Está indispuesto. Y tú dices, no, está un carácter de mierda el niño. O sea, hagan algo, regúlelo, ¿no? Pero, pero sí. Pero ahora se tiene conciencia de todo esto. Antes, o sea. Ahora se tiene conciencia de. No es por chacar a nuestros viejos, sino que no había tanta conciencia de eso, ¿no? Escúchame, el tema de las inteligencias múltiples, o sea. Claro. Antes en el colegio, si tú no sabías, si no era bueno en matemáticas, eras un animal de miércoles y no tenías futuro alguno. Sí, claro. Cosa que yo tampoco, que yo en quinto y media supuestamente no tenía futuro alguno, ¿no? Las matemáticas eran un desastre, ¿no? Entonces, este, pero en cambio ahora no. Ahora se entiende de que, claro, tienes la parte formativa, multidisciplinaria, pero además tienes esto de saber en qué soy bueno. Claro. Para qué soy bueno. Para qué soy bueno. Qué me gusta, ¿no? Qué me gusta y qué puedo llegar a hacer con eso, que son mis herramientas con las que yo nací. Sí. Que es lo más paja. Conte, a mis hijos, yo les he puesto instrumentos en las manos de chiquitos, musicales, cosa que a mí no me pasó. Entonces, yo hoy, puta, toco el timbre desafinado, güey. Claro, claro, claro. En cambio, mis hijos no. Mis hijos sí tienen, creo que lo han heredado de su mamá también, así, todo lo bueno de su mamá. Entonces, cuando hablemos de las cosas buenas, es la mamá. Cuando hablemos de las cosas buenas, es la mamá. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Así que nada, eso, eso. Pero qué bonito que le puedas dar la vuelta a esto y como tú dijiste, ¿no? Ahora mis hijos tienen herramientas que yo no tuve y que ahora ellos van a poder afrontar con esas herramientas de manera distinta. De una manera distinta al alumno, ¿no? ¿Te acuerdas que era el tema de la formalidad, de estar quieto, ¿no? Ser espontáneo, ser divertido, ser creativo, era como medio vetado en nuestra época, ¿no? El diferente era el que nos sacaban del salón, ¿no? Sí, claro. En cambio, creo que ahora la gente entiende un poquito más que el profesor también tiene que poner un poco más de su parte para poder tener y captar la atención de los chicos, ¿no? Sí, es cierto. Es más jodido. Ok, lo veo muy tranquilo. Primera, medio destelita. No ha pasado nada. Yo creo que nos vamos a la segunda. Vamos a ver si es que de repente, no, es que ¿cómo vas a probar la última? ¿Te volviste loco? No, no, vente para acá. No, no, ¿ves? Obvio. Agárrate la segunda. Yo soy los que empiezan con la revista Caretas, porque empiezo desde atrás. Claro. ¿No? Esa es clásica. Obviamente, todos sabemos de qué estamos hablando. Grande, Caretas, grande. Maravillosa Caretas durante años. Y no eran en 1080 píxeles ni nada, era medio borroso la vaina, ¿no? Sí, claro, era borroso. ¿La imaginación ayudaba? Bastante. Como las tarjetitas de los almanaques, ¿te acuerdas o no? O el lapicero, ¿te acuerdas el lapicero? ¿Cuál lapicero? Que lo volteaba así y se calateaba la chica, ¿no te acuerdas? No, era uno de los lapiceros que venía así. Entonces, tú hacías así y se quedaba así. Ah, sí. Claro. Sí, verdad. Bueno, el que ha tenido tíos mayores, obviamente, ¿no? O primos. O primos. O primos. Y en mi caso eran primos. Yo de todas las vainas se las encontraba a mis primos. Sí, vamos, ya, vamos. Dice así. ¿A qué momento volverías de tu vida? Qué ricas son las bolitas. ¿Quién las hacía? Mi mamá y yo. Ah, ¿sí? Sí. Entre mi mamá y yo. ¿Tu mamá sí en Torrepa o no? No, ya no. Está acá a la vuelta. Sí. Acá a la vuelta vi mi mamá y a dos cuadras vivo yo. Todo cerquita. Todo cerquita. Qué baja. Sí, sí, sí. ¿A qué momento volvería a mi vida? Creo que al nacimiento de mis hijos. Qué hermoso. Ok. Además, porque en el primero mi hiperventilé casi me desmayo. ¿En serio? Estaba con la cámara grabando todo. Impresión. Estaba grabando toda esa cesárea pantosa. Muy impresionante esa vaina. Claro. En esa época nadie manejaba el uso de la puta mascarilla. Entonces, si no sabes manejarla, realmente te puedes hiperventilar al top. Obvio. Entonces, en un momento estaba así. Puta, me voy a desmayar. Pero me hablaba a mí, ¿no? Puta, no seas idiota. Te vas a desmayar. Te vas a cagar todita. ¿No? Y encima, no solamente me imaginaba yo en el piso el ridículo que iba a hacer. Claro, claro. Sino a mi esposa puteándome después por no haber grabado lo que tenía que grabar. Por no haber grabado, es obvio. Entonces, ahí tomé. Ella pudiera. Qué fuerte. Es que esos momentos son muy impresionantes, pero son hermosos. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que mis hijas son de parto natural y salen después tiene citas de grasa, ¿no? Casi cago en mí. Y me está rompiendo la escenografía del señor, por favor. Y cuando salen mis hijas con la grasita, yo me acuerdo que la grasita me la pasaba en la cara. Las empecé a besar porque es hermoso. O sea, es impactante. Sí. Pero es hermoso. Además, empiezan todos los temores, ¿no? Y para el papá el nacimiento es amor a primera vista. En cambio, para la mamá ya tienes un proceso de entender que hay vida dentro tuyo. De sentir también, ¿no? Exacto. En cambio, para el papá es todo, empieza como una ilusión, como un deseo, pero recién cuando puedes, ¿no? Tener contacto con a hijos. Dices, carajo, soy papá. Esto es real. Claro, soy papá. A mí me pasó la misma. Y empiezan todos los miedos. Todo, todo, güey. Que ahí es donde empiezas a no dormir. Exactamente. Ahí empecé a no dormir. A ponerme el espejito, a ver si respira o no. Qué terrible eso. Las enfermedades, las caídas. Uf, qué terrible. Para mí fue terrible los primeros tres meses. Sí. Todos los días en mi cerebro era un día trágico. Mientras que mi hija estaba... Hermosa, durmiendo, como una diosa. Yo en mi cerebro, no está respirando. Se va a voltear, se va a ahogar. Claro. Lo que pasa es que empiezan a... Uy. ¿No te ha pasado que cuando te pasa algo, siempre, por alguna razón, siempre se te acerca gente de mierda? A decirte todo lo malo que te va a pasar. Ten cuidado con... Y te la alisa, ¿no? No, no, no. Y aparte dice, ¿cuánto tiempo tiene tu hijita? Dos meses. Yo me acuerdo haber escuchado una noticia de un chiquito justo de dos meses que se murió. La puta madre. O sea, yo no necesito esa información. No, ahora. No, ahorita. No me cago en eso. Esperaste un par de años. Horrible. Sí, huevón. O sea, yo entiendo que no hay mala leche, pero no es el momento. No es el momento. No es el momento. Pero no, paja. Bonita época. O sea, ese sería uno de los momentos. ¿Y otro? Pero no estando ahí, ver desde afuera el día que conocí a mi esposa. Uf, uf. Uf, uf. Ah, que este muchacho se va de flor de romántico. Es que no, no, no. O sea, porque quiero entender qué pasó. Me gustó. Me gustó. Sí, ahorita justo iba con eso. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque en el caso, así como en el nacimiento de mis hijos con mi esposa, fue amor a primera vista. O sea, yo ya la, ya ya nos habíamos, nos habíamos conocido, pero por terceras personas, o sea, teníamos amigos en común y todo. Y no te miento que yo estaba en Senior Frogs en la época que un poco más si teníamos una oficina ahí todos. Y Christian Meyer tenía un concierto en el Jarro Café. Ok. Christian me dice, oye, vete, date una vuelta, que esto, que lo otro. Entonces yo salgo donde estaban todas mis patas y me voy, supuestamente arriba donde estaban otro grupo de patas. Ajá. Entro y me encuentro con Borca. Y no te miento que ha sido medio choque y, hola, hola. Ahora, ese momento que le dije, cómo reaccioné, ella se acuerda que yo a la hora de decirle, escúchame, voy a, porque había huy, obviamente, dice que a la hora que yo me he acercado a hablarle al oído, dice que yo he pasado la mano por la cintura. De este libido, no, de frente se fue, pero ¿por qué? Pero sí, entonces, o sea, todo eso quisiera saber exactamente cuál fue el lenguaje corporal que le dije, cómo se dijo, cómo se dieron las cosas, qué pasó con ella mientras esperaba, qué, yo me acuerdo más o menos qué dije cuando, cuando subí, ¿no? Ya. Chicos, no me van a ver más. No vemos, muchachos. La hablamos después. La hablamos después. Y no es mentira que desde ese día hasta el día de hoy ya han pasado casi 23 años. ¡Guau! Claro, 23 años. Qué locura, ¿no? Porque cómo puedes tener ese tipo de conexiones tan fuertes y te encuentras con, bueno, yo soy muy espiritual y todo esto, pero sí te encuentras con tu alma, ¿no? Con tu compañero de vida. Yo creo que lo que pasa ahí es que de alguna manera u otra te haces honesto hacia la otra persona, o sea, como que encuentras y aprietas un botón y dices, ok, ya puedo ser yo al mil por ciento, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad, ¿no? Es lo que hace que realmente estas dos personas se conecten. Claro. Y sea algo muy paja. Pasa también con el tema de la amistad. Entonces, es muy bonito. Y sí me gustaría, por ejemplo, estar ahí en ese momento, ¿qué tomamos? Entonces, me acuerdo que después nos fuimos al backstage con Christian, ahí nos fuimos en el encebo que tenía un restaurante en Conquistadores, nos fuimos con él y efectivamente desde ahí no nos volvimos a dejar de ver, pues, ¿no? ¡Qué loco! Pero sí me gustaría revivir ese momentito. ¿Qué canción? No sé si era Carreteras Mojadas o qué estaba sonando atrás. Quiero saber, quiero saber. Claro, todos esos detalles. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Porque de alguna manera también volver a esos momentos, a mí me gusta mucho recordar. Y tengo una frase que es que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Sí, claro. Y volver a esos momentos donde has sentido cosas tan especiales. Además, a nosotros que nos gusta un poco esto de la ficción y todo, siempre me imagino las situaciones, este, llevas a una serie o a una película y cómo podemos girarla o qué podría haber pasado en ese momento para que no sea tan fácil, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este, pero sí, ese es un momento que me gustaría. ¡Qué chévere! Ese me gustó, ¿ah? Ese me gustó. Y este te va a gustar más, ¿no? Este acá, Dios. Este acá, acá. Vamos, papi. A ver. Ahora sí dale, pero con amor. Sí, yo hasta te voy a dar amor, vas a ver. Dale. Carajo, manché todos los dedos. ¿Cuál ha sido la broma más pesada que has hecho, puta, que sí has hecho? Que se pueda decir. Claro, obviamente. Las son varias, ¿ah? Pero no pesas haciendo, pensando en hacer daño, ojo, ¿ah? Claro, claro, claro. Sino que el humor de antes era distinto. A ver, si nosotros hubiéramos emitido, transmitido la forma como siempre nos hemos bromeado, como nos hemos jodido siempre de chicos. No, no. O sea, no es, no, no, no es. Ha cambiado mucho. De hecho, yo he estado viendo repeticiones de combate cuando recién empezó y las bromas son de otro calibre, de otro nivel, y que hoy no aguanta justificación alguna, ¿no? No, olvídate, te levanta. Pero eso es lo paja de tener la posibilidad de evolucionar y que todos podamos ir creciendo conforme las cosas se van dando, ¿no? O conforme te estás dando cuenta que hay algo que no necesariamente está bien. De hecho, que cosas que nosotros hemos hecho en teatros del teatro, por ejemplo, ya de ninguna manera podríamos hacer ahora. Y había muchas que no salían tampoco, ¿no? Y otras tantas que no salían también, ¿no? Pero de bromas así, este... O sea, nunca has hecho una que te digan, puta Piero, te pasaste de pendejo, weón. No, esto sí ya... Pero lo mío va más por... O sea, siempre juego con el doble sentido, con la broma, con la joda. No es una acción per se. O sea, es más un tema de una chapa, ¿no? Sí han habido momentos donde mi mujer me ha hecho... No seas pere, no digas eso, pues, puta, me dicen... O que habrás los ojos... Cállate la boca, mía. Cállate la boca. Ah, sí. Pero va queriendo siempre robar la sonrisa. No va con el tema de quiero ofender. No, no, no. Jamás va así. Va con eso. Va con... O sea, no sé, no creo que lo vea, espero que no. Había una reunión del mío de Emma. Ya. Entonces habíamos invitado a todos a la casa. Ya. Este... Escúchame. Y yo, por joder, este... A cada rato le agarraba el... No sé si el pata habrá pensado qué, pero a un papá de familia, caletazo así, me la agarraba el poto así, así, chichín. Y él como que... Pasó, pasó. Entonces yo miraba para otro lado, me hace loco. No sé qué habrá pasado por su cabeza, pero... En mi cabeza era un gag, ¿no? Para mí. En la película que... Entonces pasaba, pasaba y hacía así. Y una borca me ve y me dice... Qué chucha haces. Y es alucinante porque después dice... Puta, sí, no, o sea... Qué rico hacer el chiste para ti, nada más. Pero soy un imbécil. Claro. Hijo, ni siquiera es tu pata, el huevo. Es un papá de ahí. O sea, lo que sí creo es que con el tiempo y por las cosas que yo he hecho en tele, o etcétera, por como la gente me conoce, porque finalmente creo que en tele yo soy tal cual. Creo que tengo cierta licencia para jugar. Claro. Cosa que no me permite que me pase, pero a veces conozco a gente por primera vez y le meto un chongo que... Que a veces siento... Ay, ay, creo que me pasa un poquito. Que me pasé... Porque una hora más de conocerte y te la puedo soltar, pero a veces... Ahí está. Eso me pasa. A veces no tengo mucho filtro. Es que tienes en la cabeza que saben cómo soy. Tengo 10 mil bromas también con ganas de fregar, de soltar. De decir, ¿no? Pero siempre en buena onda, ¿no? Nunca me ha pasado algo feo. A mí sí me pasa que, por ejemplo, a mí me... No, no me ha costado editarme, porque de hecho que yo me he hecho... Hay una edición de un antes y un después. ¡Ah! Va a agarrar otra lista. Te iba a decir para que chupes el huesito, pero justo esta no tiene hueso. O sea, a mí sí un poco como que editarme un poco, editar los chistes, las bromas... Me cago con hambre, ¿eh? Yo sí hacía un poco subidas de tono, obviamente. Me costó. A ti, ¿no? Sí. Sí. Sí nos cuesta. Aprender a reconocer el público. Ajá, ajá. Sí. O sea, ya a qué punto te hago reír y ya no te ofendo, ¿no? Hay una línea... No, es bien delgadita, pero insisto que hay algo que te permite... O sea, yo creo que la broma con una sonrisa en la cara ayuda mucho. Siempre va a ser broma. Claro, porque además no hay un tema de querer imponer algo, ¿no? No es un tema de poder, ¿no? Al contrario, es un tema de... Porque además yo siempre lo que hago es, y que creo que tú también lo manejas igual, como yo no tengo miedo al ridículo, entonces yo prefiero primero ponerme yo en ridículo, ¿no? Para que no se sienta que es un tema de yo estoy por encima tuyo a la hora de hacer una broma. Sí, todo el cual. Sino que entendamos que si yo puedo bromear contigo, tú también puedes bromear conmigo. Exacto, es así. Y me ha pasado, ¿no? Una, un millón de veces, entonces, porque sabes perfectamente que si tú abres ese camino, tienes que tener la correa necesaria como para poder estar expuesto a que esa persona te mete un chongo incluso peor que el tuyo. Sí, obvio, obvio. Y que no te puedes, o sea, tienes que entrar dentro del código. Es un código, nada más. Exactamente, sí. Está bien, me gusta. O sea, como que es un código que le ha metido, pa, su mordisca a la alita y como las wazeres. Ok. Yo tomo mucha agua. Sí, me doy cuenta. No, en verdad, tomo mucha agua. ¿Y no orinas? Eso sí es preocupante, ¿no orinas? Sí, 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 bastante. Claro, porque yo tomo también, por ejemplo, agua en las mañanas. Ya en el resto del día ya me ensucio un poco el cuerpo con la vacuna. Debo llegar a tomarme, por lo menos al día, no te miento, entre 6 y 7 litros de agua. No, pero eso ya es un exceso, eso no es bueno, ¿ah? Eso no es sano. ¿Por qué no es bueno? No, ¿cómo? ¿Exceso? Lee para que veas. ¿Por qué no es bueno? No, 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 exceso de nada es bueno, ni del agua. ¿Aquí 6 litros de agua te parece que eso es exceso? Sí, porque lo recomendable son 3 litros nada más, el doble se va, pero ¿por qué eres así? Este es el quinto vaso creo que ha llegado. Ya, vamos a la quinta alita, no mentira, vamos a la cuarta. Sí, está tranquilo, muchachos. Se supone que esto pica. Rosana, ¿en cuál? Rosana, ¿en cuál? Rosana, ¿en cuál empezó a sentir el poder? ¿En la 1? ¿En la 1? Bueno, así que se supone que esto pica. Ok. No, 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 no. Se supone que esto pica más que esta, hasta el primera. Ah, ya, sí, todo va subiendo de volumen. Yo no voy a subestimar el picante jamás. Sí, porque ya ha pasado, ¿eh? No, 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 no. Ya ha pasado, ya. Yo jamás he subestimado. ¿Tú sabes que a mi hijo de 7 años le encanta el picante? Sí. Le encanta. Tan chiquito, ¿eh? Perdón, o sea, de chiquito comidas aceitunas, o sea, la cosa es que coma de todo. Sí. A ver. Ya, dale, sí, va. ¿Qué es lo más romántico que has hecho? Qué chico romántico, sí. Mmm. El sabor es esta mejor que todas. Qué ricas son las alitas, de verdad. O sea, que son mis platos favoritos, ¿no? Las alitas. Es que esto es súper nuestro. El otro día fui a, no importa el cherry bokeh, bueno, fui a Panchita, acá cerca, ¿no? Ajá. Venden unas alitas criollas. Buenísimas. Muy ricas. Sí las he probado. Lo más romántico que hice, no sé, o sea, me gusta ser detallista, pero no en momentos claves, sino en momentos inesperados. O sea, no me gusta que... Ah, ok. Y en el momento que... Sí, o sea, yo no en la fecha puntual. O sea, con mi esposa no soy de celebrar, ay, hoy cumplimos un mes más de esto, hoy cumplimos un... O sea, sí, efectivamente tenemos claro. De hecho, celebramos más el día que nos conocimos o el día que empezamos a salir oficialmente que el día del matrimonio. Celebramos más esa fecha que el día del matrimonio, porque... O sea, de hecho, antes, incluso antes de casarme, nosotros ya vivíamos juntos y todo lo demás. Pero trato... Uy, empezaste a sudar tú. Un poquito. De hecho, este... No sé cómo va a ir con la gastrite después de escuchar. Primero que le digo, carajo, tengo gastrite, ponle ketchup a la vaina, no, man. Ponle ketchup. Le ha puesto picante. Dios madre, uf. Pica rico, ¿eh? Con esa nariz, me voy a llorar. ¿Por qué crees que tengo acá el rollo entero de papel? Romántico, a ver, cuando... A las dos semanas de empezar a salir con Borca, le pedí la mano. Ya. Pero no tenía para un anillo de compromiso. Entonces, con el famoso papel bulky, que estamos hablando hace un ratito, le hice un anillo. ¿Cómo crees que...? Un anillo de compromiso. Y con ese anillo yo le pedí la mano. Cuando ya llegó, digamos, la pedida después de un par de años, la pedida oficial, le di el anillo de compromiso y junto con ese, mandé a hacer una réplica en oro blanco de ese anillo de papel que ya lo tenía guardado. ¡Qué paja, weón! Entonces, eso sí fue súper bonito porque a ella le gustó, de hecho, más... Obvio. ...el otro, ¿no? El de papel. Ahí está guardado. ¡Qué paja! ¡Qué loco! O porque cómo podemos encontrarle en pequeñas cosas grandes significados, ¿no? Y ni siquiera a las cosas materiales, ¿no? No, no. Ni siquiera a las cosas materiales. No, no. O sea, el primer cine, ¿te acuerdas perfectamente cuál fue la primera película? Exacto. La mandolina del señor Corelli. ¡Ah, la mierda! 98 fue eso, ¿no? 98, 97. No, eso ha sido 2001, pues. ¿Sí? 2001. A la hueva de mi fecha. Pero bueno, claro, ese tipo de cosas son las que en realidad uno valora mucho. Pensa un poco lo que tú decías, ¿no? Que ese recuerdo te saca una sonrisa, ¿no? Exacto. Tratar de acordarte exactamente qué pasaba, en qué época de tu vida estaba, ¿no? Sí, 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 eso. Está bien, eso es. Y en la época en la que yo estoy, ese muchacho está bastante relajado, de verdad. Y bueno. Me empezó a sentir la gastritis. Y sigue tomando agua. Pero escúchame, si en caso te arde mucho, ya sabes, agüita, gaseosita, bueno, no tomas gaseosita, pero te podemos dar azuquitar, que eso también baja. Con agua, con agua. ¿Estás bien? Con agua. Sí, ok. Entonces vamos a la siguiente, que es esta de acá. Sí. Dice así. Le pido que para el sabor. No, es que eso no lo... Eso no. Eso no, porque te sugestiona, te sugestiona. Eso no se llama sugestión, se llama probar. Si tienes 10 segundos para un deseo, ¿cuál sería? Que los papás se den cuenta de lo peligroso que es darle dispositivos celulares en internet a los niños. Te veo y te he visto en tus redes sociales últimamente en una campaña muy, muy fuerte sobre el tema de los celulares. Me parece un crimen. Y es que es terrible lo que está sucediendo ahora. Ahora, fíjate. Yo tengo ahí... Falta un rato que estoy comiendo. Sí. ¡Uy, le pica! Uy, no, este así me picó, weón. ¿Cómo no te ha picado? No pica. Es que a mí se me gusta el picante. Ah, ya. Yo creo que por eso que tengo gastritis. Ah, pero weón, con razón. Ah, este así me picó un ratito. ¿Qué le iba a decir? Ah, ya, bueno. A lo que iba con esto. De hecho que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una parte que me contradigo. A ver, ¿cuál? Porque, de alguna manera, el futuro está en esto. Está en la tecnología, está en los aparatos. De hecho que la educación está en la tecnología, está en los aparatos. Y esto por qué lo digo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a mis hijas dejo que tengan acceso, pero estoy en constante verificación de qué tipo de contenido ven. Además de todas las restricciones que también hay. Porque una cosa es distinta darle un teléfono a tu hijo o una tablet. Pero otra cosa es que entres a las plataformas, pongas las restricciones que hay. Ahí hay una variable que creo que es importantísima, que es el papá y la mamá presente. Total. Ah, ok, ok. Entonces, a ver, eso es una variable. Lo mejor, y creo que en eso estamos de acuerdo, a pesar de que no sea así, es que estirarle esa necesidad lo más que uno pueda. Lo más que se pueda, sí. Sobre el tema del futuro, te digo la verdad, yo sigo pensando que el futuro seguimos siendo nosotros como seres humanos. Y que finalmente que esto sea una herramienta para acercarnos, para que todo sea mucho más inmediato. Sí, pero si te pones a pensar. El teléfono celular, el dispositivo, el tener respuesta inmediata, nos ha convertido en seres humanos poco tolerantes. Total. En muchos aspectos. Sí, sí, sí. Porque buscamos la respuesta inmediata, la rapidez, la inmediatez, la solución. Si no me contestas, ¿por qué no me respondes? Del doble check, pero si está azul, ¿por qué no me respondes? ¿Dónde está? ¿Por qué no me...? Entonces, ese tipo de situaciones, en los adultos de alguna manera o de otra lo puedes manejar. Pero que los chicos tengan acceso a celulares con internet abierta, donde puedan tener acceso a pornografía, a pedófilos, a redes sociales. De acuerdo. Sinceramente, es algo muy, pero muy peligroso. Está demostrado que la sexualidad de los niños se está adelantando cerca de cinco años. Cinco años. Eso es un montón. Estás hablando de niños entre siete y ocho años que comienzan a esa edad a ver pornografía. Sí, sí. Y es terrible. Y es horrible. Entonces, en mi caso, yo tengo la suerte de tener a Worka, porque es profesor de educación inicial. Y desde el comienzo, nosotros hemos luchado contra eso. Porque no es fácil. No. Porque no es broma que es... Felizmente mi hija no me lo ha dicho, pero yo entiendo que hay mucha gente que me dice, lo que pasa es que todos sus amiguitos tienen. Ya, pues está bien. Porque todos los amiguitos se tiran del puente, no se va a tirar de ellos. O sea, llegamos al acuerdo que el celular no es bueno. Y cuando yo digo no es bueno. Lo que pasa es que yo trabajo y necesito estar conectada con mi hijo. Hay unos, y los tienen mis hijos, no voy a decir la marca ni mucho menos, pero hay unos relojes especiales que tienen ubicación GPS. Le pones un chip de teléfono. No, acá di la marca, porque esto ayuda a la gente. Sí, dilo, dilo, claro. Huawei tiene. Fuimos a la tienda, le compramos uno a Mateo y uno a Emma. Y le pones un chip de teléfono normal, el más barato. Porque en realidad solo se maneja por mensaje de texto. Y tienes una aplicación, que es como un panel, no sé qué cosa, que tú tienes la ubicación exacta por GPS. Y tú puedes llamarlo por teléfono. Ellos solo te van a poder contestar como lo hacíamos con el auto fantástico. Que habla, que habla, que tal. Esa es la única manera en la que te puede contestar. Y después tú manejas los contactos de quién puede recibir llamadas y a quién puede enviar llamadas desde acá. Entonces, esa parte que para mí sí era importante, porque quería saber en dónde estaban mis hijos, con quién estaban, si los dejaba en clase de tal cosa, para que no se... Ya, eso ya está tapado. Entonces, no hay una justificación por ese lado. Entonces, yo sí creo que cuanto más podamos retrasarle la posibilidad de tener acceso a mucha información para la cual sus servitos no están preparados, es mejor hacerlo. Sí, ahí sí tengo que dar toda la razón. Pero claro, lo que pasa es que más fácil es... O sea, yo he visto niños, y esto es una anécdota, estábamos de vacaciones con mis hijos y estaba en estas mesas de Tepán. Mis hijos toda la vida tienen que llevar o sus colores, o sus vainas para pintar, porque yo no... Escúchame, yo he hecho... He jugado fulbito con el salero y pimentero, y le haces la bolita y juegas en el... Llega la comida. Y había un chiquito, no te miento, que tenía el iPad, porque ahora además viene con unos dispositivos el iPad especiales como para que el niño ni siquiera tenga que agarrar el iPad, ¿no? Lo pones ahí en la mesa y el niño está... Esta mamá le daba de comer, incluso le tenía que abrir la boca, o sea, le bajaba la mandíbula y le metía la cucharada. Y es un exceso. Eso estás creando un... No, 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 ya eso no es bueno. ¿A quién le vas a echar la culpa mañana más tarde? ¿A los dispositivos? No. Es que ya lo que dije yo hace un momento, ¿no? Creo que nada en exceso es bueno. Definitivamente menos la tecnología y los aparatos tecnológicos. Papá presente, mamá presente, es algo que si lo saben manejar, está bien. Sí. Yo creo que... Y justo aquí voy, ¿no? Porque hay también el otro lado de la moneda. Cuando son mamá presente y papá presente, mis hijas, los aparatos los utilizan para desarrollarse. Totalmente. ¿A dónde voy con esto? Para no irme muy lejos. Mi hija María José, por ejemplo, aprendió a hablar inglés y lo habla a la perfección, lee en inglés, ve películas, series en inglés, gracias a un aplicativo en la tablet. Ahorita está aprendiendo francés y se va a meter a hablar japonés. ¿Eso? ¿Pero por qué? Es una maravilla. Pero es que eso es encontrar la utilidad. Es que obvio, porque para ellas, estos aparatos solamente están para eso. Exacto. Obviamente, pueden entrar de repente, si me ven a mí que estoy en una red social. Perdón, mi hija afina la guitarra, me pide el teléfono y me dice, papá, quiero afinar la guitarra. Entonces, hay un aplicativo. Hay un aplicativo, claro. Para afinar la guitarra, ¿no? Sí. Mateo, que está aprendiendo a tocar batería, me dice, papá, quiero ver un video de... Yo soy el que le pone, papá, mira el video. Para que veas, hay unos tutoriales para aprender ciertas canciones que el profesor no le ha enseñado y le quiere aprender por su cuenta. Exacto. O sea, sí hay una utilidad. Pero si tú no vas a poder estar ahí... No, no lo puedes dejar así libremente. Toma, llévatelo y haz lo que te dé la gana. Enciérrate en tu cuarto de bajar con el teléfono. Porque insisto, después la culpa no es de Claro, de Movistar, de la marca de su lado. Y es que a eso vamos a terminar, porque siempre es lo más fácil es echar la culpa y no hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? En Suecia acaban de darle la vuelta al tema y han sacado todo el tema virtual y están volviendo el tema de los libros, del libro físico, del tener contacto con el papel, con la hoja. Yo te digo una cosa, yo hace unos dos, tres años le dije a Borja, le digo, mira, yo siento que el celular en su momento va a ser el cigarro de los 90. O sea, siento que ya cada vez más gente te va a ver raro si es que estás en la mesa con el celular frente a alguien. Siento que ya va a ser más... Ojo que ya no está muy... Antes yo entraba, por ejemplo, a un restaurante y tú veías a todo el mundo, grupos de amigos, gente de oficina que iban a almorzar y tú los veías a todos sentados con el teléfono. Pero ahora ya no es tanto, o sea, ya no lo veo tan presente al menos. Siento que, como todo es cíclico en la vida, siento que la gente se está dando cuenta de lo que está dejando de hacer por estar en el teléfono. Sí. A mí me ha pasado que... ¿Te acuerdas que yo hacía 100% fanáticos del programa de ella? En esa época, el contacto con los chicos, los adolescentes, 14, 15, 16 años, era súper directo, súper honesto, te miraban a los ojos y había una respuesta más clara. Hace poco tuve una experiencia similar con abrazo de gol y ya la mirás distinta. Sí. Ya la capacidad de socializar es otra. Es otra. Es otra, totalmente distinta, porque no están acostumbrados a hablarte, a mirarte, a expresarse, porque están acostumbrados a que la conversación es acá. Es acá. Y no es broma que cada vez los quiropráticos tienen más chamba. Sí, claro, pero todo el mundo es así. Ahora, yo te digo por... Sí, me encanta. Ah, entonces. Por el tema, por ejemplo, de mis hijas. Cuando he ido y las he llevado al volei, los profesores, lo que les piden es que hablen. Tú ves de repente... Háblale. Háblale. Diga algo, claro. En el fútbol igual. No se hablan. No se miran. No. Entonces, claro, ya con el tiempo... En el barrio no hay. Y eso a mí sí me da mucha pena. Lo que tú y yo hemos vivido, lo que mucha gente ha vivido del tema del barrio, ya no hay. O sea, ya no hay. No. Yo, por ejemplo, mi hija tiene 11 años. Igual que quema. Yo a los 11 años me quedaba con la gente en Torrepa, jugando en el parque. No había ningún problema. Oye, estoy al frente. Mi familia sabía que estaba al frente y que no pasaba nada. Yo ahora jamás le diría a mi hija anda a la bodega de la esquina que vivo a media cuadra. No, no, no. De ninguna manera. O sea... No existe la posibilidad. Antes no hacíamos la bicicleta para todos lados. Para todos lados. O sea, chapabas la bicicleta. Lo peor que te podía pasar es que te hagan el viejo truco de oye, estoy probándote para un equipo de fútbol y te daban, bájate la bicicleta, date un par de vueltas y cuando regresaba ya no estaba. Con pata mía se le hicieron. Qué buena, conchita. Oye, chivo, lo ven. Estoy probando gente para la U. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mira, date un par de vueltas al parque y el pendejo El pendejo en la primera vuelta no se le apelaba como para darle confianza, pues, ¿no? Pasaba la primera vuelta ¡Bien, bien! Y a la segunda se sacó la bicicleta. No, pero lo máximo que nos pasaba es que nos robaban el gorro. El gorro. Te jalaban tu gorrito. Mira, ya cuando estábamos saliendo de la adolescencia, pero tú eres menor que yo, ¿tú qué edad tienes? Sí, yo tengo 33. Ah, habla, habla, pues. Ah, no, 40. 40, ya. Yo soy 6 años mayor que tú. Cuando yo estaba saliendo de la adolescencia ya escuchabas el ¡Oh, puta, me han robado las tabas! Sí, 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 claro. Ya escuchabas. Porque como no había mucha importación, no había importación, no había nada, el que por ahí tenía unas buenas tabas es porque su viejo había tenido la suerte de viajar o a Estados Unidos o a Argentina y le traía un par de tabas. Sí, claro. Entonces, obviamente, salías con un buen par de tabas y regresabas con un buen par de medias. Bien choreado, coche. Con la pelota, a veces que te pelaban la pelota. De todas maneras, había cositas que te pelaban. Está bien. Ok, como lo veo, tranquilo, vamos a seguir avanzando con las alitas. Esta nos toca. Vamos, muñeco. Eso es. Y de repente, acá las preguntas se ponen un poco picantes. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Ha recibido propuestas indecentes? Ufa. Puta, agarre hueso. Esa no. ¿Me escuchó, no? ¿Me escuchó, no? O fue mi diente, creo. No. No. ¿Nunca? No. O sea, siempre por ahí uno que otro piropo subido de tono. Pero puntualmente, qué rico texto. Pero puntualmente una propuesta así indecente, no, porque creo que uno, creo que hay una lectura clara de quién es quién, ¿no? En el hombre y la mujer creo que tú activas el dispositivo para saber si estás disponible o no disponible, ¿no? Sí, sí. Eso es cierto. Pero también es cierto que siempre hay una que otra o uno que otro que es bien lanza. Que por ahí, pum, estira la mano, pum, apretadita de nalga en algún evento, por ahí decir, ey, yampi, yampi, pin, pin, pa. No. Nunca. A mí sí me ha pasado. Me han agarrado el culito varias veces. No. Sí. No precisamente mujeres, o hombres también. O mejor, ¿no? Sí. O bueno, mejor, sí. Sí. Sí me ha pasado eso. Pero tú, nunca. No. Jamás. No, siempre con mucho cariño, con mucho respeto y no, o sea, como te digo, tal vez un piropo de, ay, que no, pero yo siempre respondo a ese tipo de situaciones donde yo me puedo sentir incómodo. Este, siempre respondo con una broma, pues, ¿no? A tratar de darle la vuelta a la situación, pero no, nunca he sentido algo feo o algo que hayan ido un poquito más allá, no, jamás. Con mala onda, porque a veces también hay mucha gente que se te acerca y es con mala onda, ¿no? Felizmente no. Sí, pero eso también que es lo que tú dices es cierto, ¿no? Uno finalmente jala, atrae la energía que uno tiene. Entonces, yo siempre ando con una sonrisa en la calle, o sea, estoy feliz y vivo feliz. Tú siempre vives así. Sí, entonces, no, no. Que alguien venga en mala onda. Es más, cuando alguien me ha chocado o ha pasado algún tipo de cosas que tú no sabes qué pasa, es como, entonces, que bajas y se baja a putear cualquier cosa y, oye, ¿cómo estás? Qué suerte de haber chocado contigo. Me ha pasado, pero en buena onda, o sea, porque sí, es chévere. Es que sí, es que es un poco raro. Yo hace, hace un par de semanas he vuelto a, a manejar porque yo soy motero y hace muchísimos años mi psicólogo me recomendó que vaya en moto porque a mí el tránsito me genera mucho estrés. Entonces, ya llevo años moviéndome en moto, pero hace un par de semanas agarré el carro, así como para hacer unos tramites, unas vainas, qué agresiva es la calle. Ah, sí, que en moto no lo notas porque como siempre vas... Pero es un buen trabajo mental, ¿sabes? Porque tienes que estar pensando en qué momento le va a cagar el otro. Entonces, estás súper concentrado, o sea, realmente. Es que en realidad no joda lo que acabas de decir, uno tiene que estar pensando en qué momento la vas a cagar para no acompañarte en la cagada. Exacto, claro, tienes que estar pensando, a ver, este es probable que se veta por acá, este va a cruzar de todas maneras, acá hay una señora que no me ha visto, viene un scooter por atrás, viene la bicicleta acá, ahora han puesto estos caminos para bicicletas por sitios donde no deberían haber caminos para bicicletas, Sí, exacto. Póngalos una vereda donde ellos estén seguros porque me parece recontra peligroso el tema de la bicicleta. Yo tuve que frenar, de verdad, tomar aire, tranquilizarme porque iba a mandar a la cucha, pero a todo el mundo. Además, ¿sabes qué pasa? Yo sí siento que si uno revienta, esto se convierte en una bola de nieve. Entonces, no vas a ganar absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Tal vez más chicos se hubiera reaccionado, pero ahorita ya. ¿Sabes qué me di cuenta? Que finalmente revienta y tú pasas por cada esquina, pasas y es bla, 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 y la gente insultándose y mandándose a la mierda. El papá me dijo un día una cosa súper baja. Qué fuerte. Cuando... Me está picando la nariz. ¿Sí? Ah, madre. El papá me dijo una cosa súper baja. Me dijo, cuando hay basura en la casa, tú la tienes que salir a la puerta y botarla para que recoja el basurero. Tal cual, tal cual. ¿No? Tal cual. Me dijo, exactamente pasaba igual con las personas, me dice. Sí. Cuando tú te cruzas con alguien y esa persona reacciona así, es porque adentro hay algo que tiene que botar. Sí. Siéntete mal por esa persona, ponte de su lado, entiéndelo, ponte de sus zapatos porque hay algo que él no está pudiendo manejar y hay un nivel de frustración, de amargura, de rabia, de todo. Entonces, yo cuando paré... Tiene que botar la basura que lleva dentro. Cuando paré y respiré, porque esto es real, paré y tuve que respirar, calculé que era un tema de que esta gente no tiene cómo manejar sus emociones y simplemente salen a desahogarse y hay gente que te lo dice, yo me desahogo. Me siento muy bien mandando a la puta madre mientras que amanezco. Claro. Y digo, qué necesidad de jalarte esa energía, o sea, ¿por qué? Y mi frustración en ese momento era el por qué, ¿no? Porque además no es una manera sana de desahogarse. El problema lo vas a volver a tener en la noche si es que hay algo que tienes en tu casa que no ha solucionado. Por supuesto, o sea, no vas a desahogar nada, no es ningún tipo de desahogo. ¿Por qué estás llorando? Si me estás emocionado. Un poco mal, de verdad, chico, por favor. ¿Por qué me han puesto a mí las picantes, creo? Acá son ustedes, ¿no? Vamos a la siguiente. Ufa, qué rica salsita se ve esta muñeco. ¿Esta de qué, esa? ¿De qué, qué? La verde. No, es la única que cambia un poquito el tono de copita. O copita es esta. Va. Del 1 al 10, ¿qué tan celoso eres? ¿Sabes qué pasa? Y te voy a ser totalmente honesto. ¿Te has quedado callado porque te ha picado? No lo sé. Porque como nunca me han dado pie a algo. Ah, claro. Entonces. Lo que acabas de decir es importantísimo. No, no sé. Tendría que responder el día que ve algo que no me guste, cosa que siento que no va a pasar nunca. Entonces, creo que lo mismo le puedes preguntar a, creo que nunca hemos tenido algún tema de, alguna escena de celos o por qué miraste o por qué viste o qué pasó. No. No. Qué maravilla. Pero es muy cierto lo que tú acabas de decir mientras que la otra persona está picando esta. No, está así picado. Sí, claro. O sea, se ha puesto serio. Se ha puesto serio no es por la pregunta. No, se ha puesto serio porque le está picando. Se le va a picar más todavía. Mañana. Mañana, claro. pero de hecho que, obviamente que si la otra persona no te da motivos, no tienes por qué, pues. No, o sea, no recuerdo de chico haber sido, sí, de chico medio cojudo, sí, puede haber sido un poco celoso. Pero eso es de cojudo. Es inseguridad. Exacto, eso es más que nada de inseguridad. Ah, ¿por qué lo miraste? ¿por qué lo miraste? Y de repente no, era Virola, no lo miró. Claro, mi amor, ¿por qué lo miraste? Yo no estoy mirando a nadie, por lo tanto. A nadie específicamente estoy mirando y Virolaza la pobre. Qué joder, por favor. Estoy salivando como a mierda, qué joder. Mi amor, tengo ojo de pinball, ya te he dicho. No, me hace caso. No, nunca he tenido, no es válido, obviamente, si no tienes como, si no tienes. No, no, no tengo, no tengo una medida ahorita como para decirte. Pero, como te digo, hasta en ese sentido, la gente se acerca en la calle tan bonito, que, que nunca va a haber algo, siempre con mucho respeto, es más, yo siempre estoy de arriba abajo con mi esposa, entonces, siempre se acercan bonito y le dicen, oye, mil disculpas, tú crees que me puedo, hasta casi, casi permiso, ¿me entiende bonito? con educación. Ah, que le pide permiso. Ven para acá. Claro, lo único que sí me altera a veces, y eso lo tengo que, que recontra, reconocer, es que, que quieran tomarle foto a mis hijos. Eso sí no me gusta, eso sí, eso sí, ahí está, eso es lo único que me puede poner a mí de mal humor. ¿Te ha pasado? Sí, un millón de veces, entonces, creo que la gente no termina de entender, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que, a que mucha gente exponga a sus hijos, y que sean, yo no voy a decir normal, porque yo no lo considero que sea normal, pero mucha gente considera que es natural, de hecho, yo un día le preguntaba, porque me decían, ah, queremos hacer una portada contigo en la revista con tu familia, y yo le digo, no, no me interesa, pero ¿por qué, linda, una foto con tus hijos? Le digo, no, no me interesa, pero tú no cuelgas la foto en tus redes, le digo, yo no foto, tengo una foto en mi madre, de mis hijos, ¿y por qué? Y yo me voy a poner un ejemplo, te imaginas que yo, le tomo una foto a mi hijo, calato bañándose, con su pipi en el aire, le tomo una foto, me voy a la imprenta, e imprimo unas 350 mil copias, y con mis 350 mil copias, me voy a la calle, y a cada persona que pasa le digo, mira, ¿qué tal? Este es mi hijo, ¿te gusta? ¿Sí o no? Sí, ok, eso, es exactamente lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa es que no, no, no somos conscientes, conscientes de lo que estamos haciendo con alguien a quien tú no le has preguntado si quiere o no salir en redes. Y eso es muy importante. Y además, ¿a quién llegará la foto? ¿a quién llegará la información? ¿Cómo será usada? Entonces, conmigo yo me puedo tomar, mira, dos mil fotos, nunca en mi vida me he negado una foto, pero que intenten de manera solapada tomarle una foto a mis hijos que son menores de edad, que no tienen por qué salir en ningún sitio, eso sí no me gusta. Y lo he dicho. Con educación, pero ellos no tienen por qué tomarle fotos, son menores de edad. No, y además, no solamente es lo que son menores de edad, ¿no? sino que tienen derecho a la privacidad. Totalmente. O sea, ellos no, tú no sabes si finalmente el día de mañana van a ser actores, cantantes. O si le estoy haciendo un daño si es que los pongo a las redes sociales, porque no todos pueden manejar una red social. Sí, claro. No todo ser humano está preparado para manejar ni lo bueno que dicen de ti, ni lo malo que dicen de ti. Exacto. Porque ni lo bueno que dicen de ti, ni lo malo que dicen de ti necesariamente es verdad. Obviamente, obviamente. O sea, la única certeza que tú vas a tener es de alguien que realmente te conoce y te quiere. Tu mamá, tu mamá, tu esposa, tus hijos. Son muy pocas personas y punto. Y ya está. Lo demás es lindo, es bonito, se agradece el cariño. Sí, 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 sí. Pero no es normal que lo asumas como cierto. No. O que sientas que efectivamente todo el mundo me ama, todo el mundo me quiere, todo el mundo... Y es que lamentablemente sí hay gente que lo asume así, ¿no? Y que cuando leen un comentario negativo... Porque además esa misma persona que en algún momento te dijo te amo, tú el día que metas la pata te va a decir eres un imbécil. Eres un imbécil y es lo más normal. Y obviamente lo que terminaría de pasar con alguien que es cercano a ti, pero esta persona no te conoce, no sabe realmente cómo eres o quién eres. Sí, y de alguna manera también lo que yo rescato con todo lo que estás diciendo es la protección y el respeto a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos no son un adorno para mostrar, es simplemente que no tenemos que tener un poquito más la conciencia de saber qué es lo mejor para ellos. Ni un producto que te dé rentabilidad tampoco. En algunos casos, algunas personas sí los utilizan como producto. Así es terrible porque... No, estoy pensando en su educación. No, no, no. Cuando a trabajar, cuando a trabajar. Pero porque no tiene, es más, no sabemos ni siquiera el alcance o lo que puede llegar a pasar. Insisto, si un adulto no necesariamente sabe manejar las redes sociales, no sabe cómo enfrentarse. Muchos no. Y ahí tienes un Tom Holland que tuvo que cerrar el Instagram porque él no supo cómo enfrentar ni lo bueno ni lo malo que le decían. Sí, claro. Y terminó en el psiquiatra, y es un chico que tú lo ves y dice, un chico lindo, buena gente, de buena familia. Pero es que no todos tienen la capacidad de poder soportar odio, mala leche, mala onda. Mala onda. E incluso... Insultos. Cosas buenas. Cuando se levantan demasiado, cuando dicen que eres único, que eres espectacular, que eres increíble. Eso tampoco es sano. No, tampoco. Nada de eso es sano. No, y es que yo creo que hay muchas personas que tampoco les gustan las redes sociales. Hay gente que no entra en el mood de la red social. Todo bien con el que decide hacerlo. Lo que pasa es que a mí sí me queda claro que yo lo digo. O sea, a mí sí no me gustan las redes sociales. Claro. No me gustan. Claro. Y ahí es un tema puntual. Es un tema de gusto. Me gusta como una herramienta de trabajo, sí. Sí, claro. Pero exponer mi vida, a dónde voy, a dónde viajo, qué hago, o eso, no. A mí sí me... Al comienzo, cuando empiezo a crear contenido para las redes sociales, sí me causó mucho ruido. No me sentía muy cómodo el tema que tienes ahí, o sea, es latente la comunicación con el público. En mi época, en nuestra época, a lo máximo que tenías con el público era salir del teatro, encontrarte con una, dos personas, la fotito, el autógrafo, y no, ni siquiera escuchabas más que, oye, qué bien, qué lindo, me encantó, y chao. En cambio con las redes sociales, si tú estrenas un show, si tienes alguna entrevista, o sea, tienes el comentario de la gente, qué malo lo que hiciste, qué fea tu entrevista, qué lindo lo que haces, me encanta, o sea, que no lo teníamos. Pero al comienzo, eso sí me costó. Y es un poco lo que hablamos acerca del tráfico en Lima, ¿no? Que es esta necesidad de la gente de soltar lo que tienes adentro. Sí, claro. Y lo mismo encuentras en redes. El término hater, que me parece horrible que existe un término así para calificar a aquellas personas personas que realmente se dedican simplemente a tirar mierda. Entonces, claro, tú lo único que te tienes que poner a pensar es qué puede estar pasando por la vida de esta persona para que se tome el tiempo de destruir a alguien. Pero sabes ya cuando empiezas a leer un poco de por qué esta gente lo hace y llegas a entender. Yo no tengo mucho hater, tampoco tengo mucha gente muy mala onda, porque también la misma comunidad se encarga de sacarlo rapidito, ¿no? Pero sí entiendo, entiendo los comentarios cuando viene una persona que simplemente te quiere insultar, ya me da un poco de compasión y digo, ¿por qué habrá pasado esta persona, para que llegue a meterse? Ojo que también busca un poquito el llamar la atención también, que es un poco la respuesta. Es más fácil y es más probable que tú le respondas a alguien que te odia, que respondas a alguien que te hace algo bonito, ¿no? Puedes creer que en mi caso sí respeto mucho la regla y no le contesto absolutamente a nadie un mensaje mala onda. Sin embargo, trato, porque son muchos, pero trato de contestar todos los mensajes que me escriben en buena onda. Tengo una regla. Empiezo a leer las tres, cuatro primeras palabras. Si son positivas, continúo. Si no son positivas, chau, siguiente mensaje. Y así me la paso para no, porque no, tampoco tengo por qué nutrirme de la mala leche de la gente. Y no es que uno espere siempre comentarios positivos, sino que digo que si te vas a tomar el trabajo de entrar a la red social de alguien, que sea porque estás siguiendo a esa persona, porque te gusta lo que hace, porque no. O porque no te gusta y quieres darle un comentario. Y si puede haber una crítica constructiva. Exacto, bacán. No, porque no te vas a la cosa. No, no te vas a la cunche. Ok, vamos a la última, mírame. Última. Y esto ya quedó ahí. Listo. Aquí está la prueba del comiencito. Power. Ok, vamos, a ver. No le hagas este, no le hagas a caña caña caña. Va. Tres, dos, uno. Eso te va a dar, perdón. ¿Te dolió todo lo que salió en prensa sobre lo relacionado con Renzo? Ufa. Que qué pasó, yo en verdad, no es que sea antiparabólico, qué pasó con Renzo. Yo más o menos leí ahí, nunca entendí. Pero sé que fue muy sonado en prensa. No, o sea, finalmente lo que salió en prensa, y lo que sigue saliendo, porque sigue saliendo, porque de rato a rato lo recuerdan, o lo ponen, etcétera, creo que solamente la verdad la sabemos, usted. Cree en su yo, y por respeto, y por, porque entiéndase que todavía creo que hay un cariño, y cariño a él, a su familia y todo, creo que tanto él como yo, no, no comentamos absolutamente nada, no hablamos, no decimos, este, y ya. Yo creo que es, la forma más, este, respetuosa y madura de poder, este, asumir una noticia, una información, este, pensando en el otro. Claro. A pesar de que haya pasado X cosa. No importa lo que haya. No importa lo que haya pasado, este, son muchos años de amistad, de cariño, de respeto, e insisto que, que siento que todavía está ahí, este, y que el tiempo solamente va a ser el único encargado de que esto de alguna manera u otra, vuelva a su curso normal, natural, y así es. Yo por eso enfoqué la pregunta básicamente en la prensa, porque, sí entendí perfectamente la posición de ambos, y creo que ambos se han sabido respetar muy bien, eh, la posición que, que tuvieron, pero sí tú, tiene, como tú acabas de decir, ¿no? Tiene un factor muy importante en la prensa, que es la que genera toda esta bulla, y toda esta, esta... Pero finalmente, a ver, con el tema de la prensa, y uno lo termina aprendiendo conforme va avanzando en esto, finalmente es parte de la chamba, este, es jugar un poco con la información, con los límites de los parámetros de la información, este, el titular es lo que te termina llevando la noticia, y el clic en el titular, y que puedas entrar a la noticia en lo que te genera más bien los impactos, obviamente, y la cantidad y todo lo demás, entonces, claro, hay ciertas, este, cosas que se terminan haciendo con esa finalidad, y la verdad, no, no me... creo que no salió tampoco nada malo, creo que entendí que mucha gente estaba triste por esta situación, pero después de eso, no siento que haya habido mala leche, ni mucho menos por parte de la prensa, al contrario, creo que había más curiosidad que mala leche. Y de, un poco con lo que acabas de decir ahora, ¿será que de repente tú estás esperando que ese momento se dé para sentarte con él a hablar? ¿Se lo has planteado en algún momento? O sea, yo pienso que es, como te digo, yo no, no, no es un tema que, que, que estemos buscando, ni mucho menos, bueno, yo no sé de mi, de su parte ni la mía, o sea, yo pienso que, que, que la vida da muchísimas vueltas, este, que así como en algún momento hemos sido muy, muy, muy amigos, este, yo no pienso que, que esa empatía, ni ese cariño desaparezca, ni mucho menos, yo pienso que, que, que de alguna manera u otra sigue ahí, que tal vez si Dios quiere, eso se pueda volver a, 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 a generar, no sé, no sé, pero no me cierro, exacto, en absoluto, en absoluto para eso, yo, yo te digo, yo no tengo, no tengo ni voy a decir jamás, nada malo, nada malo de Renzo, simplemente son situaciones, este, que se dan, y ya. Y las situaciones que se dan en, en dos personas adultas, en dos personas que han compartido, se dan entre hermanos, se dan entre amigos, se dan entre parejas, son situaciones, que finalmente, como tú dices, el tiempo, y las ganas de, en que tengan ambos, de que esto se dé, se hará, ¿no? Hizo ocho, yo pensé, que iba a estar complicado, con el picante, pensé que iba a estar complicado, con la gastritis, se ha venido, se ha burlado de mí, fuerte la palma, para Gian Piero Díaz, pero bueno, obviamente que si ha aguantado, todas estas, va a aguantar, aguantas la del premium, ¿no? ¿O no aguantas la del premium? No, puedo comer esta un poquito más. Ah, no, sí, se va a aguantar la del premium, de todas maneras, papito lindo de mi corazón, muchísimas gracias por darte el tiempo, de verdad. No, tú sabes que yo feliz, más allá de la entrevista, me da mucho gusto verte, me da gusto verte bien, este, no físicamente, sino bien mentalmente. Este, ¿quién se ríe todavía? Mira, ¿quién es más feo que carro por debajo? Navito, Navito, Navito es lindo, es su primo, ¿es su primo? ¿es su primo, Navito? Sí, míralo bien. Navito, es que Navito es una de las personas que más me ha hecho reír, es demasiado gracioso. Es un cague de risa, es un genio, es un cague de risa, es un genio, es un genio. Papito, gracias, gracias Mabien por todo y un abrazo grande a toda la comunidad, espero que haya sido interesante la conversa y nada, invítame cuando quieras, pero cuando pongas algo picante. Pesta la palabra para Jampiro Díaz. Y tú ya sabes que le tienes que dar a la campanita, muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por tu like y nos volvemos a ver la próxima semana en jueves a las 9 en punto de la noche. Que tus recuerdos siempre, siempre te roben una sonrisa. Paz y amor, nos vemos en Premium. ¡Chau! ¿Has roto el corazón alguna vez? ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Mira, eso se me picó! ¿Qué fue? ¡Jalapelo! ¡Jalapelo! ¡Uf! ¿Eh? ¿Eso se fue para arriba? ¡Jalapelo será! ¡Jalapelo! Y como la... No, 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 a la pelu, a la pelu. ¿A quién rescatas? ¿A Giovanna Sanmiguel o a Rosanita Fernández Maldonado que ha estado sufriendo acá con nosotros? A ninguna, creo. Claro, yo no. ¡Gracias!